Amigos Alcero nos queremos invitar el próximo día 20 de junio al concierto Los Reyes de la Salsa Richie Ray y Bobby Cruz y además My Salsa haciendo su presentación estelar en este gran concierto de Richie Ray y Bobby Cruz, nosotros lo vamos a estar apoyando DJ Boss y DJ Takechi Recuerda este 20 de junio nos vemos con Richie Ray y Bobby Cruz con dos grandes personalidades, no faltes y esto es My Salsa ¡Súbete!